No Ay no Sii Hola hola ya ese novito Que raro Ay no es peor El espíritu Se un bebe porfavor Se un bebe A la mosquera No es grande Clarita la veo Esta conmigo chicos Auxilio No amigos te tienen que mover ya La repara en medio mejor Uy tiene ruinas a basura ¿Una interferencia toda rara? No El poder del espíritu No No ¡La adelante ahorita! ¡P***! ¡Tiene ruina! Yo te dije, ¿no? ¡Viene conmigo! ¡Saca a Somer! Yo estoy aquí, madre. ¡Una la saca! ¡Te pega el mercado a esta mierda! ¡No, hombre! ¡No te pega, loco! Sí, ahorita sí me pega. ¡La cagué! ¡No, loco! ¡No la cagué! ¡Sí, es verdad! Ahora sí la cagaste, mira. ¡No, no te llamo, p***! Una ruina asquerosa. ¿Dónde está? ¡Ruina asquerosa! Por favor. Hasta que quedaste feliz con el diploma, ¿no? Bueno. Bueno. Quiere la almacena de chino. Sí, es la única que quiera. Más después ya me va a leer picos este evento, p***. No me falta la... ...la almacena de la nueva, p***. Está bueno. ¡Sí! ¡No! 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 ¿Ese no? No, 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 no. ¿Ese no? Ahí no... ¡Aquí, a la izquierda! ¡Ese no! ¡La enfadio, no! ¡No! ¡Ah! ¡Va para allá, Somer! ¡Va para allá, Somer! ¡Te saco, maje! ¡Que venga, loco! ¡Que venga! ¡Ojo! ¿Vienes? ¡No le llamo, por favor! ¡Sí! ¡No! ¿Me vio? ¡Me vio de reojo la mano! ¡Ay, no! ¡No, maje! ¡A los honores, Somer, por el amor de Dios! ¡Un marinero cagapalo! ¡Ese, loco, f***! ¡Feliz, Joey! ¡Que la maje estuviera conmigo! ¡Es que ahí tengo toda la barra de luqueo! ¡Eh! ¡Se fue por donde ustedes, Somer! ¡SOMER! 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 ¡Uy! ¡Para allá! ¡Sí! ¡No estrangulan motores! ¡Ese, maje! ¡Que grande! ¡Es donde Somer la acaba de... ... abusar! ¡Más de tres años para curarlo! ¡Que exagerado! ¡Se confundió! ¡Ay, no! ¿Por qué se hace ahí? ¡Iba a reparar! ¡Ah! ¡Cómo se debiera un motor! ¡No ha hecho nada! ¡Qué raro! ¡Oh! ¿Veis con esa, no? ¡Sí! ¡Ok! ¡Con ciertas palas dejas mierda! ¡Las sé! ¡Este Fernando es payaso! ¡Ela ganó David Steck! ¡Vamos a ver si se vea que se vea un buen macho! ¡Con él! ¡Con él! ¡Noooo! ¡Tengo un máximo en perfección! ¡Guan, no he visto nada! ¡Bendecidísima! ¡Oh! ¡Fuego estúpido! ¡Se ha quitado y explotó el gen! ¡No! ¡Se trajo el juego y había un estilter! ¡Uy! ¡Está comido! ¡Está dando de grande, man! ¡No! ¡Majita! ¡Voy a ese motor! ¡No tiene pop, ¿verdad? ¡No sé! ¡No! No creo porque no le pego al gen! ¡Es mentira! ¡Creo que sí tiene! ¡¿Por tanto puede...? ¡Noooo, fuk! ¡Y el chungo, loco! ¡Qué pésimo jugador, maje-fuk! ¡A ver si le iban a cagar, loco! ¡Fuk! ¡No tiene pop! porque ya lo usó está en algún gen muchachos saco al maje que lleva a los chungos a la casa no lo cures no lo cures no lo cures no lo cures que porquería hay un diploma adentro no lo cures ya agarre ya agarre uno que pura de eso no en la esquina Sam sabe donde esta un diploma simbote como andan carriando los asesinos ni siquiera usan otros personajes estos mas yo lo arremio pero es principio de partida que pedo vio a fernando y no le hizo nada no me vio aca el viste a ver si hackee los 20 segundos ya vende para aca ya vi a summer ya no 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 me llaman jajaja ¡Qué asurante! Deja el 99 el motor y usted se llega a la indígena esa Bueno chicos, me la llevo al borde del mapa Bueno chicos, yo me quedo, ustedes se van, no se cubren, vayan a la puerta Atrás, 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 cuando dice el motor aquí en esquina La derecha es todo Yo te digo ¡Fernando se fue sin ganchos! Apúrense, aquí viene ¡Abrele, abrele! Uy, no ¡Abrele, abrele! ¡Abrele, abrele! ¡Qué juego más hijo de la gran puta, loco! ¡Maje carrié esa partida! Y me quedé en 99 para el medallón iridescente ¡Qué estupidez! ¡Qué bello más! ¡Guau! Yo no hice nada mía, ya era lo 26 ¡Qué grande juego más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!